Vamos a hacer una revisión, toda una reforma administrativa, ya lo anuncié, y vamos a trabajar en eso para ajustar los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado, a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, porque esos órganos o todo este monstruo, este ogro filantrópico que se creó, bueno, ogro sin la filantropía que crearon, no tiene que ver con lo nuestro, es distinto. Además, nosotros hablamos de que íbamos a llevar a cabo una transformación, no engañamos. Entonces, vamos a seguir transformando para que el gobierno atienda a todos, que es un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Un gobierno para pobres y para ricos, para todos, no un gobierno faccioso, solo al servicio de una minoría. Entonces, todos esos organismos autónomos que solo ven para arriba, que solo voltean a ver a los de arriba, que no les importe el pueblo, pues no tienen razón de ser, pues no tienen razón de ser. Si nada más están pensando cómo van a defender a las telefónicas y no defender a la gente que es extorsionada, que es secuestrada, que es asesinada, ¿para qué sirven? Si los jueces solo conceden amparo y protección a quienes se dedicaban a saquear al país y no protegen ni defienden a la gente humilde. ¿Dónde están los defensores del pueblo, los abogados defensores del pueblo? ¿Dónde están las defensorías del pueblo, del Poder Judicial? ¿Se escuchan los nombres y las acciones de los jueces? ¿Le escuchamos algo de que hay defensores del pueblo en el Poder Judicial? ¿Abogados del pueblo? ¿Escuchan ustedes algo sobre eso? ¿No? ¿No existen? Estamos haciendo la revisión y vamos a enviar las iniciativas al Congreso para llevar a cabo toda una reforma administrativa.